Hija de Pedro, a diferencia del presidente, sí condenó en público la tiranía de Maduro y le mandó contundente mensaje. El Consejo Nacional Electoral CDE ratificó recientemente a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, luego de obtener supuestamente cerca de 5,15 millones de votos correspondientes al 51,2%. Esta elección ha provocado fuertes protestas desencadenando una oleada de violencia en la nación vecina. Pese a que el presidente Gustavo Petro ha sido muy cauto con respecto a este tema, una de sus hijas, Sofía Petro Alcocer, utilizó las historias de Instagram para compartir una imagen y dejar sentada su posición sobre lo que viene pasando en la nación petrolera. Cuando en la tiranía se hace ley, la rebelión se vuelve derecho, dice la postal que subió la joven. En la pieza gráfica se puede apreciar al día del oficialismo con una X roja en los ojos, mientras que un manifestante destruye una estatua del fallecido Hugo Chávez. Hay que recalcar que la Organización de Estados Americanos, OEA, a través del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, DECO, de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, ha manifestado en repetidas ocasiones que no se puede reconocer los resultados de la elección en Venezuela, por lo menos hasta que haya un recorteo independiente.